Cultura, miren qué belleza Vean qué gigante de cacao Aquí tenemos el cacao, miren, bajitico Aquí estamos en San Juan San Francisco de Macorís Una parte increíble Como ustedes pueden ver Estamos hablando de un campo tradicional Son los campos que actualmente en muy pocos lugares existen Podemos ver mucha agricultura ¡Uf! ¡Súper! Ustedes pueden ver mucho cacao, mucha naranja Mucho aguacate Aquí hay de todo Pero lo que más me ha impactado Es lo que ustedes pueden ver detrás de mí Miren como pueden ver Es una casa clásica De campo Aunque mayoría de las personas No viven aquí Pero es una casa clásica Yo vine con un amigo mío Y miren que Eso es una belleza Miren como podemos ver Increíble Tiene su grama Tiene su agricultura Alrededor Tiene todo Eso es una belleza Esto solamente ustedes lo verán No le digo como Aquí en video Después en otra parte No Aún se mantiene la cultura Miren que belleza Miren que belleza Es que estoy aquí No es que yo lo cogí de por ahí Es que estoy Bueno un ajíbe Señores Yo tenía tiempo Que no veía esto Que belleza Como ustedes pueden ver Es el agua del zinc Viene toda esa agua Y vaya Así se mantiene el agua Aquí Pero está lleno de agua El ajíbe Ay 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 Que belleza Mucha agua Ay 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 El ajíbe El ajíbe Esto es lo hermoso De una cocina De campo Belleza Belleza Todo esto Es hermoso Y lindo Wow Lindo 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 La ceniza Ahí abajo cae Se la echan ahí Muy hermoso Que belleza Hay otro El ajíbe Mañana Lo voy a tumbar Que yo lo que le tumbó Ahí no pude Estaba tumbando Para otro lado De tirarse La juguita Que duele mucho Ay 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 El ajíbe Y es Ese agua Agua que sale De la tierra Sí Y ellos la jalan Con el otro Y ellos me lo sancen Wow Sí Eso está super Tiene un lado Tiene un lado Humano Que no lo ha podido Hacerla Eso hay Un ojo Que tiene Un ojo Venga Venga A este lado Ve Aquí Ve Mira 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 Y el agua Mira Y ese veloj Mira Ok Un ojo Ahí hay Ve Ese lado Ve Ajá Mira Y el agua Ya Como Un ojo Un ojo Señores El cacao Ustedes quieren saber Cómo es que se hace El chocolate Lo primero Ustedes tienen que agarrar Y coger El cacao Ese es el cacao Miren que belleza Aquí tenemos el cacao Miren Bajitito Bajitito Y ya este es un tipo De cacao diferente En el cuarto Anteriormente Había que subirse A la mata Oigan Con una Pero ve allá Ve allá Ese está madurito Ese cacao Está madurito Guau Cuánto cacao Pero mucho Miren Estas matas Miren como están Estas matas De cacao Chequeando aquí Miren Miren que belleza Cacao Cacao Estoy en San Francisco De Macorís La tierra Del tabaco Y del cacao Miren este Te voy a enseñar Este Que este está mucho Miren como se ve Esta mata De cacao Miren que gigante Vean que gigante De cacao Que belleza Que belleza Miren así De miren aquí Cacao Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo El cacao Que belleza Que belleza San Francisco De Macorís Donde echan Que quitar Que quitar Que el cacao No Ahí Eso está Siempre Solamente Le pone Encima La caseta Pero parece Que montón Estaría funcionando Porque lo veo Como que No No está funcionando Lo más bello El agua Pura Lo justo Que nos vamos A encontrar Aquí Miren Tiene pejecito Oye Pues tiene Tiempo Que tiene Agua Así Aunque sea Poca Tiene tiempo Porque vean Hay peces Y yo Los guppies Estaría En la ciudad Que ustedes Creen Que pasaría Señores Ven Miren Como andé Rulo Aquí En el campo Que bacanería Una belleza Según dice Una leyenda Que usted Entra Por ese árbol Y ahí Usted Se puede Encontrar Otro mundo Así Que cuando Usted Le interese Entrar A otro Mundo Entre Por ese Árbol Pero está Acá Y como Está vivo Todavía Esa mata Esa mata Señores Una entrada Secreta Pues ya Está viva Todavía Y mire Que gruesa Otra mata Esa mata Y entonces Como que está Viva Y Miren Está raro Sí Vea 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 No Relaja Está Está hueca Por los Dos Lado Y Todavía Está Viva 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 no son mariposas eso era lo que se utilizaba anteriormente para hacer las vacías uno bebía, uno comía en esos higueros esos son higueros gigantes estos son los grandes que los cogían para hacer higüera para uno fregar y lavar el arroz la bichuela, lo que fuera pero esos son grandes cuídense por ahí bacano, bacano, bacano para carretería no sin rumbo les vamos a seguir haciendo contenido así de lugares que los llevarán a otro mundo esto es otro mundo es la realidad de todo no existe ya pero lo importante de todo es que lo estamos enseñando para que como decimos no nos quedemos inocentes de lo que un día existió de lo que ahora es la ciudad lo estamos viendo un día fue eso y ¡Gracias!